Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada número 43 y en esta ocasión Jirai Asasi nos enfrentamos contra PYSB en anteriores temporadas ellos nos han derrotado así que pues les traemos ganas sobre todo creo que en la última temporada así que pues bueno nos tocaba el camino 5 en esta ocasión en la sección 1 nuevamente nos tocó traer la trinidad monstruosa fortificada increíblemente la mejor pero más costosa Hércules, Hulk y Silver Surfer y bueno la estrategia aquí era tratar de conseguir las tres misiones con Hércules pero aquí dije sabes que voy a recibir demasiado daño de ese galán así que ya había conseguido yo dos fuerzas tanto la de derribar al enemigo como la de interceptar y dije sabes que no con dos fuerzas es suficiente así que pues bueno decidí aquí terminar de matarlo y pues unos cuantos golpes Hércules es una maravilla sobre todo con esa increíble sinergia de Hulk que le da tres fuerzas extras y es como si ya hubiera hecho varias peleas entonces es increíble esa sinergia y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Kate Bishop en el siguiente nodo en este nodo era un poco más complicado y aquí me preocupé un poco porque me dejó la ola de frío terminó golpeándome el especial 1 no fue intencional pero pues bueno conseguimos una fuerza más y me acordé que aquí no puedo aturdirla porque me elude y aparte si ella activa su golpe fuerte va a tener imparable entonces dije tengo que derribarla sí o sí con el especial entonces aquí baiteando el especial 1 que lo tire afortunadamente quedó cerca de mí y ahora sí madrazos a diestra y siniestra sin pensarlo voy con todo aquí ya tenía 7 eficiencias la Kate Bishop entonces dije sabes que vamos a bloquear todo ese especial 1 porque se puede complicar vean cuánta vida ya habíamos perdido logramos quitarle la furia bueno la protección consiguió el especial 3 y dije es el all in tiro el especial tiro mis golpes en defensa contra esa Kate Bishop y la logré bajar a penitas a penitas y yo así de que uff de la que me salvé aunque bueno todavía me quedaban dos golpes del invulnerable entonces todavía podíamos sobrevivir un especial 3 de la Kate Bishop pero sí bueno ahora me tocaba bajarme a américa chávez podía utilizar incluso a hercules aquí pero ya había perdido demasiada vida y dijo ok tengo a hulk soy inmune a las ventajas es como si tuviera una titania una casi lang un spider-man 99 que son inmunes a las ventajas entonces eso agregado con el daño monstruoso que tiene hulk dije vamos a usar a hulk mejor entonces aquí justo cuando conseguí iba a conseguir la furia de gama tiro mi golpe fuerte derribo a esa américa chávez consigo la habilidad de hulk y vean ese especial 3 mamadísimo amigos 72 mil de daño me mandé a mi compañero que me pusiera penucha magneto blanco por lo tanto incluso cuando es inmune a las desventajas puedo aturdir a américa chávez una pelea súper segura pero súper súper segura ya ven que américa chávez globo aquí suele ser muy problemática entonces ahora toca bajarnos a este mango rango 2 en el nodo 23 en el nodo de power shield si bloqueo 10 golpes el onceavo va a ser imbloqueable entonces tienes que tener eso en cuenta cuando peleas en este nodo aparte de que tienes que ser agresivo cada cierto tiempo porque si ustedes se fijan en ese contador que está a punto de expirar pues si no golpeo al enemigo en ese lapso de tiempo voy a quedar automáticamente ruteado entonces no me voy a poder mover tiro mi especial 2 y mira nada más ese daño amigos ni siquiera tenía la habilidad de gama activa y le hice 100 mil de daño a ese mango increíble una pelea increíblemente rápida gracias a los potenciadores científicos que había yo activado yo así de que wow si perdí vida pero les digo esta trinidad es una de las mejores trinidades hoy por hoy en el juego sobre todo porque hercules no puede ser baneado pero es increíblemente bueno el folga amigos es una máquina de matar sobre todo con las maestreras suicidas activas y bueno en el nodo 25 me tocaba bajarme nuevamente a kindred ustedes vieron que nos lo bajamos en la guerra anterior en el nodo 49 en esta ocasión nos lo pusieron en el nodo 25 no iba a ser mucha diferencia de hecho iba a ser incluso más fácil lo único que yo tenía que tener cuidado era de ese aguijón eléctrico que te deja cuando consigues barra de poder entonces y también de la habilidad del dolor que te puede llegar a dejar kindred cuando consigues sus 50 cargas de los bichitos así le digo yo bueno tiro mi especial 2 justo cuando va a activar su inmortalidad ¿por qué? porque cuando activa la inmortalidad del kindred te deja ruteado permanentemente hasta que termina su habilidad a menos que tires un especial entonces por eso tienes que siempre mantener un especial como mínimo con cualquier luchador que utilices contra kindred cuando activa su inmortalidad para deshacerte de ese ruteo de ese enraizamiento y bueno nuevamente también me tocaba el camino 5 en la segunda sección tocaba bajarnos a Hulkling ya con 11 cargas 12 ya junto con esa interceptada de Hércules ya teníamos finiquitado prácticamente a ese Hulkling tratando de interceptar lo más que pueda para ir renovando la furia de la protección que él tiene y si todas las interceptadas salieron correctamente a pesar de que él activaba de repente el indestructible fue una pelea muy rápida de Hulkling con Hércules es una locura y bueno también teníamos que bajarnos a este Havok que se beneficia también del nodo global ¿cuál era la estrategia aquí? mi estrategia era simple no hacer especial 1 ¿por qué? porque cuando tú haces especial 1 con Hércules aumenta su índice crítico y recuerden que Havok va consiguiendo sus cargas de plasma por cada golpe crítico que le hagas entonces mi estrategia era conseguir exactamente esa furia aturdirlo con el especial 2 y liquidar y tal cual como había planeado esta pelea salió conjunto con el especial 2 ya tenía las 12 cargas de fuerza de Hércules incluso que mi índice crítico no sea tan alto iba a caer ese Havok y bueno en esta pelea teníamos que bajarnos a Longshot Longshot es un problema en este nodo sin embargo Hulk al ser inmune a las ventajas pues no voy a recibir el daño de la incineración en caso de que me llegase a golpear entonces esta pelea tardé de hecho si me demoré en esta pelea porque le quise jugar súper seguro como ustedes pudieron ver activé potenciador de regeneración porque ya estaba usando bastantes orbes porque imagínense Hulk de 7 estrellas rango 2 cuántos orbes te debe de consumir y ya los orbes de la vida que dan esos orbes que puedes comprar diariamente en el concreto de la alianza es muy poco entonces si por eso le jugué muy lento lo más que pude de hecho incluso me recuperé con la desventaja de demolición que deja el lodo vieron ese especial 2 una locura ahora si que Hulk smash porque wow que hace daño amigos wow que hace daño aprovechando que ya estaba potenciado dije sabes que vamos a terminar mis peleas de una vez activé refills de energía para guerra y porque sobre todo que ayer estuve muy ocupado entonces dije sabes que hoy mismo tengo que terminar por lo menos todas las peleas de mi camino para que yo no trabe a ninguno de mis compañeros y aparte porque pues ayer iba a estar yo ocupado entonces si este shocker amigos se complicó más de lo que pensé olvidé su habilidad de que se vuelve imbloqueable o sea a pesar de que de por si el aturdimiento le dura menos había olvidado que él se vuelve imbloqueable incluso cuando corre hacia ti después de ciertas cargas creo entonces dije uy uy me tomó de sorpresa entonces no quería que me utilizara el especial 2 porque el especial 1 si lo sé eludir ahora viene el especial 2 la verdad casi ni me acordaba vean aquí me golpeó porque ni siquiera me acordaba que el golpe fuerte el shocker lo puede decidir tirar cuando quiera me hizo incluso bloqueo automático y aquí me pudo haber golpeado corrí con la suerte de que no me golpeó iba yo a perder toda mi vida prácticamente con ese si me conviaba no sé si me hacía un combo de golpes de 5 tal vez entonces este nodo es de salvaguarda por eso mi daño estaba limitado con hercules pero pues bueno lo bajamos me costó porque pues al final tuve que recuperar a mi hercules me tocaba bajarme a este void cambié obviamente las maestrías no me dejé las maestrías suicidas activas porque pues como ustedes saben void tiene esa habilidad de que cuando te deja desventajas te va a ir drenando la vida prácticamente te va a hacer daño con las desventajas en el tiempo entonces lo único que tenía que estar preocupado en esta pelea era en sí tratar de combinar mis golpes que mi golpe número 10 20 30 estuvieran combinados con la habilidad de void cuando me vaya a aplicar una desventaja por eso vieron que lo dejé de golpear y ya cuando me iba a activar la ventaja o cuando me activó lo golpeas llegué al combo 20 purifiqué la desventaja que me dejó y así continuar toda la pelea súper sencillo en este nodo ni siquiera me preocupo con hercules de dejarle lo que es la de aturdirlo porque como ustedes saben este nodo se complica bastante sobre todo porque por lo general no puedes aturdir al enemigo y si lo aturdes sin querer se complica demasiado la pelea porque el aturdimiento dura bastante entonces como hercules después de que ya tiene cargas de fuerza es inmune aturdimiento puedes incluso aturdir sin querer y no vas a ser aturdido entonces por eso es que hercules es una muy buena opción para este nodo independientemente del luchador que te pongan y bueno bajamos a este void sin problema alguno ahora nos tocaba mollo mollo en el nodo 55 nodo de fuerza bruta no puedes hacer demasiadas paradas porque te va a dejar desorientar pasivo este desorientar pasivo te reduce la precisión de habilidades y el bloqueo maestro entonces entre más desventajas de desorientar más daño te van a hacer en defensa si tú decides golpearlo entonces aquí dado que tengo ventaja de clase el nodo de fuerza bruta si interactúa entonces como tengo ventaja de clase no perdí tanta vida a pesar de eso de que no lo había golpeado porque si o si tienes que golpearlo antes de 7 segundos si no te va a dejar desventaja de dolor hasta que te mate pero pues la habilidad o sea la ventaja de clase te ayuda bastante para no recibir tanto daño y bueno aquí estaba yo jugando súper tranquilo no había manera de que él me dejara dolor mediante expiración de ventajas entonces lo único que tenía que tener es suerte en los prompts y como ustedes pudieron ver al inicio de la pelea nos fue bien sin embargo todo lo después vean de una carga de prompt que tenía de token llegó hasta 4 una más y ya me iba a empezar a dejar de generación entonces aquí dije bueno vamos a baitear ese especial 2 lo tira no tengo ningún problema en eludir ese especial 2 y dije aquí aquí se mueren no hay manera de que sobreviva con captor tenía como 20 y tantas desventajas y aparte especial 2 listo no hombre estaba finiquitado ese mollo y bueno ahora nos tocaba nuevamente bajar a un jefe en esta ocasión no fue clairvoyant en esta ocasión nos pusieron a wongers al wongcito también hulk muy buena opción no puedo deshacerme de su imparable entonces force el que activara al inicio y siempre que activa el imparable el wong hay cierto cooldown como de 5 o 6 segundos para que lo pueda activar pero eso ya es tiempo suficiente para cargarle por lo menos una barra de poder y empezar a hacer la estrategia que yo tenía en mente puro especial 1 que me tire wong y no derribarlo hasta que tenga más de 90 cargas esas cargas que ustedes pueden ver que van a ir incrementándose esas cargas van a hacer una explosión directa en ti si no lo derribas con un golpe fuerte cuando llega a más de 90 cargas entonces hay que estar pendiente de eso ya tenía yo dos barras de poder 11 furias dije sabes que voy a soltarlo antes de conseguir las 15 furias y el especial 3 porque vamos a no me conviene usar especial 3 entonces aquí ya tiene 84 cargas dijo ok tengo que tener cuidado 94 tiro especial 1 para que él consiga una barra de poder y ahora si todo está perfecto ya tiene sus 100 cargas nada más estoy esperando a que tire especial 1 para poder derribarlo con golpe fuerte ok entonces aquí listo tira el especial 1 agarro distancia entre él y yo lo derribo y vieron reseteé las cargas esto sirve para que no pueda hacerte un daño directo porque si tú golpeas de cualquier medio después o sea un golpe medio un golpe débil después de que tengan más de 100 cargas el Wong te hace daño directo y como está de jefe y es rango 2 de 7 estrellas pues si me puede llegar a hacer un 30% de daño directo sin hacer nada imagínense entonces aquí una vez ya que le reseteamos volver a repetir el proceso tiré mi especial 2 sin tener el gama y vieron que le quité 140 mil de daño incluido con el daño directo y el daño crítico una locura el Hulk y pues repetir el proceso nuevamente ya tengo mi especial 2 de vuelta y pum casi se muere 3% está a punto de llegar a las 100 cargas y aquí es donde digo ya ya está muerto no hay necesidad de derribarlo nunca más y listo tardamos un poco en bajarnos a este Wong pero lo bajamos a la primera que era lo importante al final terminamos ganando esta guerra como ustedes pueden ver fallamos en diversidad se duplicó un luchador que obviamente no queríamos duplicar pero pues están haciendo cambios en defensa y les digo este nuevo sistema de defensa está muy feo la verdad no me está gustando para nada esta temporada sobre todo el lapso de 48 horas de las guerras en esta ocasión me benefició porque pues yo estuve fuera de mi casa estuve viajando estuve haciendo algunas cosas y me benefició porque pues tuve tiempo de asignar sin problema tuve tiempo de moverme y etc pero pues en ocasiones en las que pues si tengo el tiempo para jugar guerra y todo lo demás nos perjudica a todos porque todos nuestros horarios luego se terminan uno puede a esta hora otro no puede y como todos tienen más tiempo de jugar cuando uno quiere moverse el otro no puede es una locura amigos entonces esperemos y no sé podamos empezar a acostumbrarnos y bueno al final ganamos esta guerra mejoramos la condición de en términos de baja porque pues en la guerra anterior morimos cinco veces en esta ocasión cuatro esperemos y en la próxima guerra podamos hacer tres donuts por el momento nuestro grupo uno es el más fuerte llevan cero bajas en estas dos primeras guerras back to back y en esta ocasión en mi grupo morimos dos veces empeoramos porque habíamos muerto una vez en la anterior y el grupo dos en esta ocasión mejoró porque pues solamente murieron dos veces así que pues bueno vamos a ver cómo continúa esta primera semana de guerras de alianza chavos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye